Teams es una aplicación multiplataforma. ¿Qué es una aplicación multiplataforma? Una aplicación multiplataforma es aquella aplicación que permite ser ejecutada en múltiples dispositivos. Teams puede ser configurada para trabajar en su computadora de escritorio que tiene Windows. Como aplicación de escritorio, así como usted instala, por ejemplo, Google Chrome, Teams puede ser instalada en su computadora para aparecer en su escritorio. Número dos, puede ser usada como página web. Entonces, ustedes ahorita visualizarán que tengo Teams abierto dentro de mi página web y que también tengo Teams abierto, miren, como aplicación. Si ven la diferencia, esta de aquí es la aplicación y esta es la página web. Bien. Ahora bien, ¿es la única manera de tener Teams en mis dispositivos? No. Teams también dispone de una aplicación de escritorio como la que les voy a mostrar ahorita. Entonces, miren, no sé si alcanzan a ver. Por defecto la tengo en la pantalla negra. Déjenme ver si puedo, no puedo, después la modifico, ¿sí? Ahora, ¿estos tres aspectos de la aplicación difieren entre sí? No. Todas, la aplicación móvil, la aplicación de escritorio, la aplicación web, tiene todas las funcionalidades. Un consejo, instalen Teams en su teléfono. Instalen Teams en su escritorio, ¿sí? Tengan a la mano esto, ¿sí? Porque vamos a llegar a un momento que tengamos clase y que necesito ver que me envió algún estudiante o alguna cosa, ¿sí? Eso en cuanto a Teams. Para Windows, Android, iOS en dispositivos de Apple, ¿sí? Y para Mac, en computadoras Mac de Apple también, ¿sí? Esto en cuanto al uso multiplataforma de Teams, ¿sí? Y por acá, me meto a otra aplicación importante para finalizar la introducción. OneDrive, ¿sí? Como yo expliqué, OneDrive es un almacenamiento masivo para todos nosotros, ¿sí? De mil gigabytes, un terabyte, un almacenamiento definitivamente inmenso que ni yo lo he alcanzado a usar ni el 10%, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el uso de OneDrive en estos días? Más aún cuando tengo una cuenta gratuita con tanto espacio. Hay que ser conscientes. A veces cuando usted guarda algún tipo de documento, planificación, archivo en su memoria, en su computadora, nunca estamos lejos de que pase alguna desgracia. Se nos puede perder el pendrive. En la esquina nos pueden, si no quieran robar la computadora con todos los archivos. ¿Y qué pasa con los archivos? Tal vez nos puede encontrar en el correo si es que los envié, pero uno que otro. Debemos saber que OneDrive me permite tener almacenado todo esto seguro, ¿sí? Y constantemente hace respaldos, de respaldos, de respaldos para mantener toda la información segura. Un consejo, usemos OneDrive, ¿sí? Guardemos toda nuestra información necesaria. Aquí hay información que nosotros consideramos bastante importante para nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, también puedes guardar información personal. No lo niego, yo también lo uso. Pero siempre y cuando lo usemos de una manera organizada. He entrado a OneDrive y yo me quiero fijar en la infraestructura de este programa, ¿sí? En la estructura. Bueno, antes que nada, déjenme cambiar el idioma, ¿sí? Para que no haya problemas con todos. Esperamos un ratito, ¿sí? Bueno, no recuerdo exactamente dónde era la parte de cambiarme el idioma a español, ¿sí? Pero bueno, les indico que el español e inglés no difieren nada. La ubicación de los botones son exactamente las mismas, ¿sí? Primero, ¿dónde guardo mis archivos personales? Dentro del apartado, mis archivos, exactamente aquí, va a poder guardar absolutamente todo lo que ustedes, como les indicaba. La organización es bastante importante. ¿Cómo organizo? Fácil, use carpetas. Use nombres significativos. Un consejo, guarde los documentos por año, por año lectivo. Dentro del año lectivo, utilice más carpetas para organizar los documentos por diferente asunto, por diferente área, por diferente tema. ¿Sí? Usemos esta aplicación para ese propósito, ¿sí? Bueno, ahora bien, me dice por ahí la compañera tal, Renato, te compartí una matiz de estudiantes, por favor, suba ahí tus notas. Chuso, yo no soy bueno en OneDrive. ¿Cómo yo la encuentro, esa carpeta compartida? A veces me llega un correo, a veces no. ¿Cómo yo sé dónde está esa carpeta que me compartió el vicerrector, el rectorado? ¿Dónde está ese archivo que me compartió mi coordinador, mi coordinadora? Bueno, miren, justo aquí yo encuentro este botón llamado Shared o compartidos conmigo, ¿sí? Aquí yo voy a encontrar todos los documentos que hayan compartido conmigo. Por ejemplo, tengo una carpeta compartida por Karen, una carpeta compartida por Priscila, ¿sí? Me indica varias características de las carpetas o archivos que las personas han compartido conmigo, ¿sí? No son documentos míos, recalco, sino documentos que han compartido conmigo, ¿sí? ¿Alguien? Renato, una preguntita. Sí, Patricia. Renato, una preguntita. Claro. Cuando yo quise, ¿se me escucha? Sí, sí. Cuando yo quise compartir una carpeta de OneDrive a un usuario que no era de los compañeros, ninguno de los compañeros, sino era otro correo, no me permitió, ¿por qué? Ya, Patricia. Yo decía que tenía que compartir con los miembros de la comunidad educativa. Ya, Patricia, te explico un poquito. Hay unas cositas llamadas políticas de seguridad, ¿sí? El acceso, modificación a estas políticas de seguridad, solamente los administradores de la cuenta institucional de Microsoft pueden modificarla, ¿sí? Pero aún así, yo estoy seguro que sí, esa política está desactivada, porque yo he probado, por ejemplo, tengo aquí una carpeta llamada programas, donde yo he compartido este programa de aquí, de Lego Digital Designer, con unos usuarios ajenos, ¿sí? Y sí han tenido acceso, así que yo te voy a explicar eso, pero en un ratito, ¿ya? Ya, ya, yo no pude. Ya. Yo intenté, pero no me permitió. Ya, entonces yo mismo te explico eso. Bueno, una papelera de reciclaje, donde todo lo que yo elimine aparecerá aquí, ¿sí? Recordar que cada 30 días se elimina lo que está en la papelera. Ya, perfecto. Documentos recientes, todo lo que yo haya abierto en OneDrive va a aparecer aquí. Una manera fácil de poder encontrar documentos. ¿Sí? Y me vuelvo al apartado de mis archivos. Chicos, ¿cómo creo, cómo subo documentos aquí, a la nube? Perfecto. Tengo dos opciones, ¿sí? Creo un archivo desde cero, ¿sí? Usando el botón nuevo, que está aquí. Y me da ciertas opciones para adquirir un documento. Un documento de Word, Excel, PowerPoint, un formulario. Listo, no hay dudas. Crear un documento nuevo e incluso una carpeta. Pero supongamos que es una planificación que usted trabajó en su escritorio. Es un PDF que usted lo quiere tener almacenado en la nube. ¿Cómo lo cargo? Dos opciones, ¿sí? Usamos el drag and drop, que es arrastrar el contenido, ¿sí? Desde el escritorio o desde alguna carpeta hacia la nube, ¿sí? Como esto, arrastro y suelto, ¿sí? O utilizo la opción disponible en la parte de arriba, aquí que dice cargar, ¿sí? Hago clic en la flechita de hacia abajo y selecciono lo que yo quiero. Si va a ser una carpeta, selecciono carpeta. Si va a ser un archivo, selecciono un archivo. Voy a subir un archivo. Me voy a la escritorio. Y subo este archivo de aquí. Listo. Me indica que se ha cargado el archivo correctamente y eso ha sido el proceso de subir archivos o crear archivos usando la opción de aquí. Una pregunta de Patricio. ¿Cómo yo comparto? Puedo compartir a diferentes personas, ¿sí? Voy a usar de práctica un archivo de estos. Este de aquí. Miren. Dedicatoria contraportada. Como yo lo comparto, tengo dos opciones. Como ustedes pueden ver, cuando yo paso el mouse sobre el archivo, tengo disponible esta opción para seleccionar esto o varios, ¿sí? En este caso solo seleccionaré esto y me aparecerán en la barra superior varias opciones disponibles, tales como abrir para editarlo dentro de Office 365, editarlo aquí, ¿sí? Compartirlo, copiar un link, puedo descargarlo nuevamente, eliminarlo, cambiar el nombre, moverlo a otra carpeta o copiar con otro nombre diferente, ¿sí? Yo quiero compartirlo. Perfecto. ¿Qué hago? Me voy al botón compartir. Y empiezo aquí a escribir las personas con las que yo quiero agregar. Por defecto y por políticas, tengo la siguiente configuración. Personas dentro de la web print y que tengan acceso al link, pueden editar, ¿sí? Eso quiere decir que si yo envío este archivo, comparto este archivo con un correo de Gmail, ¿no? Esta persona no lo va a poder abrir, ¿sí? Pero, como yo les dije, son políticas que usted puede modificar y haciendo clic aquí las despliego, ¿sí? Entonces yo digo, quiero que una persona de, por ejemplo, de Yahoo, pueda editarlo o que yo envíe este link por WhatsApp y que cualquiera que lo abra pueda usarlo. Perfecto. Cambio esta política de personas en la web print a cualquier persona que tenga el link. Pongo aplicar y listo. Cualquier persona con la que miren aquí, copiar el link, usted lo comparta, va a tener acceso al archivo, sea o no sea de la web print. Sigo. Sí, veréis, sí. Ya. Ahora, digamos que quiere compartirlo con cualquier persona, pero hay un problema, ¿sí? Sí, estas personas pueden editarlo y yo no quiero que lo editen. Yo no quiero, por ejemplo, digamos que esto es un punk que tú le enviaste a un compañero, tú no quieres que lo edite, ¿sí? Por defecto está activada la opción para editar, pero les muestro dónde quitar, ¿sí? Aquí dentro de las políticas encontrarán que abajo hay una configuración llamada otros, ¿sí? Y está activado por defecto el permitir la edición. Quito permitir la edición, ¿sí? Incluso, un poquito más avanzado, en caso de que les interese, puedo evitar que Pepito descargue esta planificación, en caso de que sea una planificación. Puedo evitar que Andrés descargue esta planificación y que me utilice un programa externo para modificar. Ahora, aquí, les explico en caso de que les sea útil, ¿sí? Puedo poner una contraseña, por supuesto, yo le puedo agregar una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, para que, bueno, Carlos, usa el link como a ti se te dé la gana. Pero no le di la contraseña a Carlos, ¿sí? Así que si alguien quiere compartirlo, me tiene que escribir a mí. Ah, ya, chévere, mira, la contraseña es esta. Toma. ¿Ya? Y puedo agregar una fecha de expiración. Perfecto. Yo les comparto esta matriz con todo el Departamento de Lenguas Extranjeras, pero yo quiero que el archivo deje de estar compartido el 29 de abril. ¿Para qué me sirve esto? Para configurar la fecha que usted desea que expire este archivo compartido, ¿sí? Entonces, para hacer el repasito, compartir políticas con cualquiera, personas dentro de la institución, personas a las que tú escribas el correo, ¿sí? Personas específicas, permitir editar, no permitir editar, ¿sí? ¿Sí? Fecha de expiración, contraseña. ¿Cómo lo accedo? No se olviden que tienen que seleccionar el botón de aquí, seleccionar un archivo primero, porque si no lo seleccionas, nunca lo vas a activar. Y esto ha pasado. Y compartir. Renato, ¿puedo hacerlo de otra manera? Sí puedes. Miren, justo al lado del nombre, ¿se alcanzan a ver? Otro botón de compartir que tiene exactamente la misma función. Ahí está. ¿Sí ven? Dos maneras de acceder. ¿Existe de otra manera? Por supuesto que existe. Aquí tengo el botón de more, de más acciones o más configuraciones. Justo aquí, esas tres puntos que están al lado del botón compartir. Hago clic y me muestra lo mismo que veo arriba aquí. ¿Sí? Un poquito más detallado. ¿Sí? Compartir. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, con esto, yo creo que el culminado, utilicen OneDrive, colaboren entre sí, entre compañeros, utilicen estas herramientas de comunicación que hasta ahora hemos visto. Cierro OneDrive. Y bueno, Word, Excel, PowerPoint. Creo que al día de hoy no tenemos dudas de su uso. ¿Sí? Recuerden que pueden guardar todo lo que hagan en Word, Excel, PowerPoint directamente a OneDrive. ¿Sí? Les voy a mostrar una cosa sobre esto antes de pasar. Miren, por ejemplo, yo aquí puedo ver una lista de los documentos que recientemente ha abierto. Este es Word. Documentos que yo considero importantes, yo puedo, ¿cómo se llama adjuntarlos? Colocarlos en la parte superior, ¿sí? Piñarlos. Miren, para que aparezcan aquí. ¿Sí? Puedo ver los documentos que han compartido conmigo. Miren. Y descubrir documentos que están disponibles al público. ¿Sí? Puedo crearme un documento nuevo. Y si yo deseo abrir un documento, puedo usar esta opción de archivo, igual que ustedes lo harían en el Word de escritorio. Abrir. Y abrir el documento que yo necesito, ¿sí? O simplemente ir a OneDrive y abrir directamente el documento donde lo tengo guardado. Esto en cuanto... Mister, una pregunta. Sí. No sé dónde avisar aquí para intervenir. Este... Cuando yo mando una tarea, ¿verdad? Yo abrí equipo con la amiga Dayana Saavedra. Ya. Y para abrir una... Para enviar una tarea, este... Yo la contenía a una fecha, pero la tarea no... Disculpa, Yanet. Eso en Teams. En Teams. Perfecto, ya. Ya vamos a entrar a ese tema y le voy a dar la solución también, ¿sí? Bueno, ahora entramos de lleno a Teams, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre Teams? ¿Qué no sabemos? Vamos a ver hoy día otra vez todo esto. Teams, como les decía, es nuestra plataforma para las aulas virtuales, para las clases virtuales, ¿sí? Primero que nada, quiero que sepan ustedes que tenemos disponible en la parte superior derecha nuestro nombre de usuario, ¿sí? Usar bastante el tema del estado para poder comunicar a sus compañeros cuando usted está disponible, cuando usted no está disponible, ¿sí? ¿Sí? Puede agregar un estatus actualmente en clases, actualmente en reunión, ¿sí? Y me gustaría ir a este apartado de configuraciones, ¿sí? Y en configuraciones tengo algunas opciones que voy a verlas rápidamente. Hay personas que sufren de fatiga visual, ¿sí? Pueden cambiar el tema a un tema oscuro para que no sea tan fatigado para sus ojos, ¿sí? Por defecto para la clase lo dejo en default, en el color natural, ¿sí? Tengo algunas configuraciones. ¿Cómo cambio el idioma Teams? Dentro de general, encuentro la opción idioma, ¿sí? Lo voy a poner en español para que todos podamos seguir. Español Latinoamérica. Bueno, español Ecuador. Guardo y reinicio. La aplicación se va a cerrar. Se va a abrir otra vez, pero esta vez ya con el idioma en español. Se va a abrir otra vez, ¿sí? Listo. Sencillo, tal y como lo dice ahorita, se cambió el idioma, ¿sí? Repito. Configuraciones. General. Despliego hasta el fondo. Llego a idioma. Perfecto. Otra configuración que quiero que ustedes sepan es cómo Renato configura correctamente el micrófono, cómo Renato configura correctamente la cámara porque no me aparece. Verán. Dentro de la opción dispositivos, tenemos los siguientes dispositivos. De audio, ¿sí? El speaker o altavoz, que son los parlantes por donde se va a reproducir el audio y el micrófono. Si usted para sus clases va a usar algún tipo de dispositivo externo, como audífonos, como estos, o como estos, por favor, asegúrese de configurarlo bien, ¿sí? Cuando usted configura un nuevo dispositivo, ¿sí? Y usted lo conecta a su computadora, por lo general lo usan este tipo de conectores, ¿sí? Usted puede venir a dispositivos y configurarlo, ¿sí? Justo en esta opción le va a aparecer, por ejemplo, headset o headphones, ¿sí? O audífonos. Configura y le cambia. Puede ir probando para que antes de empezar una clase se asegure que todo esté funcionando correctamente, ¿sí? Del mismo modo, el micrófono. Ahora bien, está en la posibilidad de probar todo esto, ¿sí? Mediante una llamada de prueba. En esta llamada de prueba, Microsoft Teams se asegura que usted escuche correctamente y que usted pueda grabar un audio para probar que el micrófono funciona correctamente, ¿sí? Entonces, una vez que ha probado que su dispositivo conectado, en caso de que lo conecte, funcione correctamente, está listo para las clases, ¿sí? Y la cámara, por lo general, también, si es que usted llegase a agregar otra cámara, la verá aquí, ¿sí? Esto en cuanto a la configuración del ambiente, ¿sí? De trabajo, de clases, micrófono y el altavoz, ¿sí? Me paso a la parte izquierda, lateral izquierda, y encuentro este panel, ¿sí? ¿Qué tengo disponible en el panel de la izquierda? Bueno, empiezo con la parte que más me importa. Equipos, ¿sí? Justo en la parte de equipos... Hola. ¿Alguien me escucha? No, estaba bien por la computadora, pero esta mañana amaneció, qué sé, 5%, 10%, 20%. Hola, disculpa. Esa loca, y muchos numeritos, dije, no, yo no la voy a curungar más, me dio miedo, ¿no? Disculpen. Esa herramienta de trabajo. Hola, 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 hola. Sí, me salió, me salí por... Unos programas que tenía de cuando hice mi maestría, este, y... Bueno, chicos, disculpen, se me salió por andar haciendo las pruebas. Bueno, ¿sí me escuchan, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, mira, no... He estado hablando este rato sin saber que se me ha desconectado, ¿sí? ¿Me podrían decir qué fue lo último que dije, la verdad? Cambiar el idioma, que ibas a cambiar el idioma. No, está ese que no. Ya, ya, entonces no vieron cómo configurar el micrófono. Estabas abriendo Teams. Ya, a ver, entonces... Me voy a la parte de dispositivos. Ya. Estabas abriendo el idioma. Nos estabas mencionando de cómo personalizar la vista para que no... Los que tienen, este... Se fatigaban. Ah, ahí nos quedan. No, 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 no. Todo eso estaba explicando. Ah, ya, ya. No, no, no. Con nosotros seguidores... Si fueran amables, por favor, de poner en silencio. Escucho mucho eco. Gracias. Gracias. Bueno, entonces verán, continuo, ¿sí? Disculparán que se me salí. Estaba haciendo la llamada de prueba y se me cerró. Verán. Entonces, continuo. Una vez cambiado el idioma en configuración, ¿sí? Justo aquí. Me voy a la parte de dispositivos. Y como les decía, habrá personas que utilizan algún tipo de dispositivo externo para la configuración de Teams para las clases. Me refiero a micrófonos y audífonos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo asegurarme de que mi micrófono y audífono está correctamente configurado? Es usando la opción de dispositivos, ¿sí? Justo aquí tengo la opción de speaker o altavoz, ¿sí? Cuando usted, por lo general, conecta un dispositivo como este a su computadora o como estos audífonos a su computadora, ¿sí? Va a tener un pequeño problema hasta que detecte Windows qué dispositivo ha conectado, ¿sí? Para poder asegurarme de que el dispositivo está funcionando, me voy a este apartado de dispositivos haciendo clic en altavoz. Me aseguro que esté seleccionado el archivo, el dispositivo que yo acabo de conectar. En este caso, será algún headphone, headset o audífonos, ¿sí? Para micrófono lo mismo. ¿Cómo yo puedo chequear que todo funcione correctamente? Justo abajo existe un botón llamado, llamada de prueba, ¿sí? Cuando usted utiliza esta función, Teams se asegura que usted pueda escuchar correctamente, se asegura que su micrófono funcione al pedirle que grave un mensaje. Si pasa la llamada de prueba, indica que su dispositivo, su computador funciona correctamente y que está listo para dar las clases, ¿sí? Esto en cuanto a la configuración de los speakers y del micrófono para su computador, ¿sí? Dentro de dispositivos. Me salgo de aquí y me voy a la interfaz completa de Teams, ¿sí? ¿Qué tengo en Teams? Perfecto. Quiero que ustedes vean el apartado de la izquierda, ¿sí? Veremos los siguientes botones de actividad, veremos chat, equipos, tareas, calendario, llamadas, archivos, ¿sí? Bueno, me voy a equipos. ¿Qué encuentran equipos? Absolutamente todo, todo relacionado a los equipos que yo tenga con el personal o con equipos de clase. Me disculpan un ratito. Ahora sí. ¿Cuál es el proceso, el procedimiento para crear un equipo de clase? Lo explico ahora. El botón de la derecha superior, la hago clic y tengo aquí el botón crear un equipo. Al seleccionar crear un equipo, tengo cuatro opciones disponibles. La opción crear un equipo de clase, ¿sí? Donde yo voy a... Es específicamente definido para agregar a estudiantes, ¿sí? Donde va a haber dos roles, profesor, estudiante. Se acabó el tema. Equipos de profesores en los que actualmente muchos estamos agregados. Y el tema de clubs, que lo veremos luego, ¿sí? Me interesa el tema de clase. ¿Cuál es el proceso para crear un aula de clase? Repito. Equipos. Unirse equipo. Crear equipo. Y seleccionar el tipo de clase. Clase. Perfecto. Bueno, me pide que le dé un nombre al equipo. Y aquí es donde entra algo importante. Si yo le doy la libertad a profesores para que me pongan cualquier nombre, luego, cuando yo desea administrar, va a haber bastantes problemas, porque uno va a tener un nombre, otro otro nombre, otro otro nombre. Entonces, considero necesario y oportuno que todos manejemos una misma nomenclatura, un mismo estándar para nombrar, ¿sí? Yo tengo aquí posibles soluciones que tal vez las converse luego con algunas autoridades o con los chicos del sistema. Y las quiero mostrar a ustedes para que me digan cuáles les parecen más adecuadas para nombrar un aula de clase. Por ejemplo, el nombre de un aula de clase debe componerse de lo siguiente. Tiene que tener el nombre de la asignatura, ¿sí? El año, ¿sí? El paralelo, ¿sí? El nivel al que pertenece ese año, ¿sí? Sí, perfecto. Y el nombre del docente. Ahora bien, un consejo, una recomendación, de acuerdo a otros casos de estudio proporcionados por Microsoft, es que cada aula de clase se utilice por unidad didáctica, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, es necesario que utilicemos un aula de clase por unidad. Tenemos seis unidades en el año lectivo, utilicemos un aula de clase por cada unidad. Entonces, usemos dentro del nombre del aula de clase un identificador que me diga unidad 1, ¿sí? Entonces, en base a esto, yo tengo aquí cuatro posibles soluciones para poder nombrar, pero sí deberíamos usar una sola y que cada profesor utilice este mismo estándar para poder nombrar las clases y que luego, ¿sí?, algún administrador de la plataforma Microsoft puede encontrar cualquier equipo de manera sencilla, incluso para ustedes mismos, ¿sí? Mi consejo es este, asignatura, año, paralelo y nivel, la unidad y el nombre. Datos que yo considero oportunos e importantes para poder nombrar un aula de clase. Perfecto. Como ejemplo, voy a utilizarlo a este, ¿sí? Vuelvo a Teams, coloco el nombre, descripción, agrego una descripción, curso de séptimo A, el tutor es Pedrito, y cosas que tú, atención estudiante, cosas que ustedes consideren necesarias para su clase. Este apartado de aquí lo veremos luego, ¿sí?, porque con este apartado yo puedo crear clases de una manera sencilla, usando, por ejemplo, una clase para una unidad 2, usando la clase de la unidad 1, ¿sí? Copio la configuración, copio los mismos estudiantes y no tengo que estar creando otro equipo desde cero. Bueno, pongo el siguiente, se crea el equipo y llega el tema de agregar a los miembros, ¿sí? Dos tipos de miembros, dos roles bastante claros, alumnos, profesores, alumnos, profesores. La diferencia, profesor, propietario. El profesor es el usuario, propietario, es el líder del aula, es la única persona que tiene derecho a hacer lo que pueda en el aula. Mientras que, por otro lado, alumnos, estudiantes, simplemente tienen derechos reservados. ¿Sí? Bueno, agrego a los alumnos y aquí es donde entra otra parte que yo quiero cubrir con ustedes. Renato, tengo que agregar uno por uno, son 28 estudiantes, qué pereza. No, ¿sí? Dentro de un panel de administración que los sistemas tienen acceso, tienen la posibilidad de crear grupos de estudiantes. Entonces, una recomendación es que el departamento de sistemas utilice esta funcionalidad para crear grupos por año y por paralelo. Entonces, yo como tengo acceso a este panel de administración de Microsoft, me he creado un grupo, ¿sí? Y miren, en vez de escribir uno a uno, cada profesor, ¿sí? Que es una tarea bastante tediosa, ¿qué hago? Bueno, simplemente, como ya sistema ha creado los grupos de estudiantes, escribo el nombre del grupo. En este caso es un ejemplo nomás. Séptimo eje B media paralelo A es un grupo de clases donde en ese grupo están ciertos estudiantes, ¿sí? Y así me he evitado tener que agregar individualmente a todos los alumnos de ese paralelo, ¿sí? Entonces, esta funcionalidad va a estar disponible antes de que empiecen las clases. Aún no está, porque aún no tenemos los estudiantes ingresados a la plataforma, pero va a estarlo, ¿sí? Que tengan ustedes presentes. Renato, Renato, nos pasen una pregunta ahí. Claro. Buenos días, Contor. Este, verás, por ejemplo, digamos que tú quieres como docente, qué sé yo, tener un listado para tus clases de refuerzo y eso, y tú quieres agregar así mismo como lo hiciste la carpeta. ¿Yo podría crear esa misma carpeta en mi escritorio y de ahí anexarla y crear un grupo yo también? ¿Podría hacer eso? No, 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 no te entendí. ¿Y la carpeta para qué es? Supongamos que yo quiero llevar un listado de chicos que desde el séptimo paralelo a tienen que asistir a clases de refuerzo, o mejor dicho, con ellos llevo un sistema de refuerzo, son chicos con necesidades educativas, y quiero crear un grupo aparte. O sea, ¿yo puedo, digamos, en mi escritorio coger y anexarlo acá? Mira, Johnny, ¿cómo es? Entonces, puedes hacer una cosa. Como profesores tenemos la posibilidad de crear las aulas de clases que nosotros consideremos, ¿sí? Ahora bien, digamos que tú tienes un grupo de refuerzo, como tú dices. Dentro de tu aula de clases existe una funcionalidad llamada canales, ¿sí? Y esos canales, tú puedes decidir, por ejemplo, que esté todo el aula de clases, o tú puedes decidir que sea un canal privado donde tú vas a agregar a Carlitos, Pedrito y Zulanito, porque ellos necesitan refuerzo, ¿sí? Dentro de tu propia aula de clases tienes un canal de refuerzo para esos estudiantes. No sé si te entendí así. Ah, sí, 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 ya, ya, ya. Gracias, Renato. Sí, eso también voy a explicar, ¿sí? Bueno, una vez realizado este proceso de agregar, que como les dije, se vuelve sencillo cuando están creados los grupos de estudiantes, pongo agregar. No lo voy a agregar ahorita, porque sí estoy saturado de clases. Oh, bueno, bueno, lo agrego, lo agrego. Lo agrego, miren, se ha agregado, miren, me indica. Este grupo, bueno, se han agregado siete miembros, porque en ese grupo hay siete miembros. Cierro. Y listo. Tengo mi aula de clase creada, listo para la configuración de todo esto. Sí, bueno. Hasta ahorita hemos llegado ahí. Quiero explicar una cosa. Los canales y acabamos la capacitación. Verán, una recomendación es siempre la planificación con anticipación. Sí, si yo no planifico con anticipación, yo no voy a estar completamente preparado para el día que tenga la clase. Consejo, siempre con antelación, con anticipación, planificar. Recomiendo una semana antes planificar esto. Utilizar canales. Otro consejo, utilicen los canales para planificar las clases por semana. Sí, como computer studies, bueno, la asignatura de computación tenía planificado, tenía dar una clase semanal de computer studies. Yo puedo utilizar la creación de un canal para guardar documentos relevantes para la clase de esa semana. Sí, puedo tener una clase lunes y martes, pero un solo canal para eso. Es la importancia de usar canales. ¿Cómo yo creo un canal? Sí, miren, dentro de equipos, me voy al equipo que acabo de crear con ustedes, justo aquí. Sí, sí, y veo que tengo esta opción aquí. Esta opción de aquí, esos tres puntos me permiten acceder a más opciones. Administrar equipo, agregar canal. Sí, por hoy quiero explicar esto de aquí para terminar, agregar un canal. Sí, agrego el canal. Como yo les decía, podemos usar los canales para poder planificar las clases por semana. Sí, puedo poner semana 1. Sí, este canal es... ¿Ya? Ahí. Tengo un canal general, canal semana 1. ¿Cuál es la diferencia? Usen el canal general para publicar absolutamente todo respecto a la asignatura. Y el de la semana 1 para comentar aquellos detalles que van a haber dentro de esa semana en la clase virtual. ¿Sí? Utilicen el canal general para que sea de solo lectura. En el canal semana 1, ustedes pueden escribir lo que quieran, los estudiantes pueden escribir lo que quieran, pero yo puedo configurar para que en el canal general, solamente el profesor de indicaciones, solamente el profesor de publicaciones. Y dijémosle los canales como semana 1, semana 2, canal semana 3, para la interacción estudiante por semana y así tener un poco más organizado nuestra aula de clase. ¿Sí? Lo veo brevemente para mañana profundizar esto. ¿Sí? Un ejemplo del uso del canal general para solo lectura es este de aquí. Por ejemplo, dentro del equipo que yo creé para ustedes, lo configuré de solo lectura. Estoy seguro que nadie puede comentar aquí. Nadie puede comentarlo. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Quería que solamente ustedes tengan acceso a las notificaciones publicadas por mí en este caso. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes apliquen un criterio igual para sus aulas de clase. Que el canal general sea de solo lectura. ¿Sí? Aquí voy a crear un canal día 1. ¿Sí? Miren, tengo dos canales. Este es para el día 1 de la capacitación. General para publicaciones de profesor. Pero bueno. ¿Cómo yo hago el canal de solo lectura? Miren, pueden ver esta opción de aquí. Justo cuando paso el mouse sobre el canal general, me voy a esta herramienta de más opciones y me pongo a administrar el canal. Y aquí yo veo quién puede publicar los mensajes. ¿Sí? Puedo hacer que cualquier persona pueda publicar mensajes. Cualquiera puede publicar. O solo que el dueño, en este caso yo, pueda publicar mensajes. La dejo ahí por defecto. Y así ustedes no van a poder editar absolutamente nada aquí. Solamente el profesor tendrá derecho a modificar este canal. ¿Sí? Mientras que en el canal día 1 o semana 1, aquí, tendré activado quién puede modificar. ¿Sí? Esto lo vamos a ver a fondo mañana. Ya no nos queda mucho tiempo. Mañana repito esto de aquí. Y antes de terminar, quiero que, por favor, tengan ustedes a la mano para mañana lo siguiente. ¿Sí? Que todos tengan Teams a la mano, o sea, web o escritorio. Que tengan todos su cuenta de Office, que me imagino todos tenemos. Y necesito que tengan un material para empezar una clase. Van a crear ustedes una clase y necesito que tengan ustedes algún contenido. Me imagino que todos ya hemos preparado alguna clase. Diapositivas, tal vez algún link de algún video en YouTube o algún video descargado. Algún PDF de lectura, imagen, documentos. Lo que ustedes quieran para crear su propia aula de clase de práctica. ¿Sí? Vamos a trabajar con esto. Necesito que vengan pensando en una tarea. ¿Sí? Cualquier tarea. ¿Sí? Y una rúbrica para calificar esa tarea. ¿Sí? Y unas tres o cuatro preguntas. ¿Sí? Porque vamos a aprender a hacer formularios. ¿Sí? Y vamos a enviar esos formularios para que ustedes vean una manera de hacer lecciones, pruebas, exámenes de manera didáctica, de manera entretenida. ¿Sí? Entonces, para mañana yo voy a publicar. Creo que ya publiqué esto. Está publicado en el equipo. Aquí. ¿Sí? Entonces, el día de mañana para que tengan presente esto y empezar ya las prácticas. Mañana repaso esto, cómo hacerlo. Y empezamos con la práctica los siguientes días. ¿Sí? Antes de terminar, ¿alguna duda? Sí, porque me voy a poner atrás. Sí, Renato. Dime. Yo tengo una duda. Claro, dime. Sí, como tú decías, que los del sistema ya harán las listas. A mí me preocupa porque son ustedes y nosotros los profesores de educación física los que vamos a poner la cara las dos semanas de gratuitas que se va a dar ahora el 4 de mayo. Entonces, como yo estoy preocupando, como hago los grupos o si ya están hechos, como me conecto, todas estas cosas. Y me preocupa porque, ya te digo, la primera semana vamos a hacer los profesores de educación física con el DSE y ustedes, los que demos la cara con todos los alumnos que van a recibir estas clases como de vacacionales, digamos. Sí, de ahí se. Verás, ese campamento de clases, hay estudiantes matriculados y estudiantes que no están matriculados. ¿Sí? Hay estudiantes matriculados y estudiantes que no están matriculados. Entonces, como a un estudiante que no están matriculados, no le podemos crear una cuenta en Microsoft aún. ¿Sí? Entonces, habíamos pensado en la idea de manejar Zoom. ¿Sí? Entonces, me imagino que mediante Zoom vamos a usar este de aquí. Pero, escúchame algo, Daisy. Es temporal. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que aún no están matriculados y este curso está abierto para estudiantes matriculados y estudiantes que son de la institución pero que aún no se han matriculado. ¿Sí? Entonces, por eso, te digo, tal vez se maneje por Zoom, Daisy. ¿Sí? Entonces, no te preocupes con el tema de los estudiantes porque simplemente se comparte un link por Zoom y eso se llega a los estudiantes, a tu grupo, al que te toca. ¿Sí? Eso es por ese tema. Pero sí, te digo, Daisy, va a haber un momento en que Sistemas cree las cuentas para estudiantes. Así como tienes tu cuenta, ¿sí? Los estudiantes también tendrán su propia cuenta con Office 365, con todos estos servicios, con todas estas aplicaciones gratuitas. ¿Sí? Ya, Renato. Esa era mi preocupación. Sí, Daisy. Mi pregunta también va un poco como que encaminada a lo que Daisy estaba diciendo. Sí, Luz. O sea, prácticamente entiendo que lo que nos estás enseñando es prácticamente cuando ya todos los alumnos estén matriculados para utilizar la base de datos que está registrada ahí con la institución. Eso ya me quedó claro. Ya, pero en el caso de los niños, no me refiero a la escuela, ¿qué usarías si los correos que están registrados pertenecen a los padres de familia? Que por lo general así va a ser. Se utilizarían los correos de los padres, ¿no? Sí, Douglas. Te explico algo. Mira, la institución tiene, bueno, el convenio con Microsoft nos permite crear cuentas, ¿ya? Crear cuentas gratuitas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es entregarle a cada representante, ¿sí? O, bueno, padres de familia, ¿sí? Una cuenta de Microsoft, ¿sí? Con el dominio de webprint.edu.es. Una cuenta como la que tú tienes, como la que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que el estudiante Martín Pinto, mpinto.edu.es. Le vamos a dar una contraseña. Él verá qué hace con esa contraseña. La cambia, la hace. Entonces, nosotros podemos recuperarla con diseña, no hay problema. Pero el estudiante tiene en su mano una cuenta de Office 365 gratuita. No es que vamos a usar la cuenta de los correos de los papitos. No. Ya, ya, ya. Sí, entonces esa es la cosa, Douglas. Así es. Ya, eso me quedó claro, gracias. Ya, Douglas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿sí? Buenas a tu explicación. Gracias, Renato. Buenas a todos ustedes. A la misma hora, Renato. Sí, sí, a la misma hora, chicos. Hagan captura de pantalla para... Sí, ya estoy grabando la pantalla yo para ver los asistentes. Hagan captura para que la venga a Daisy en la playa. Gracias, Giovannito. Ya me voy a poner el nadaquini. Chao, chao, chicos. Con el traje de baño el que tiene Daisy ahí. Sí, claro, y yo estoy con traje de baño. Gracias. Gracias. Gracias.